Si los tambores en la calle se sintieran Sonando un ritmo que se va a pegar pa' afuera Gozo la vida porque la vida es tan buena La vida es cumbia, la cumbia es una quimera Con este party formamos el Borolo La fiesta se prendió, ahora no hay que nos pare Con este party formamos el Borolo La fiesta se prendió, ahora no hay que nos pare Pa' todo lo que le gusta el fuego, hay algo que lleva a este ritmo.